... Cerca de tu casa, noticias de Palma, Palmilla y Málaga. El Ayuntamiento de Málaga y las asociaciones de la barriada... ...reconocen a Pepe López como mejor educador de la capital... ...y de la Palma, Palmilla. Onda Color es una reivindicación. Estamos en el barrio malagueño de Palma, Palmilla... ...porque el vecindario reclamaba un medio de comunicación propio... ...con el que construir su propio discurso... ...con el que trasladar una imagen realista del barrio. Los orígenes de Onda Color se remontan a Onda Puerto Radio... ...a principios de los años 90. Estamos en Palma, Palmilla desde 2008. La gente aprende a producir sus programas... ...la gente produce sus programas... ...y la gente gestiona su medio de comunicación. La gente nos puso nombre y convirtió en edificios... ...los búmetros de nuestro logotipo. De una coordinación bicéfala... ...a una junta directiva presidida por una vecina del barrio. De un medio poco implicado en su territorio... ...a más de un tercio de los programas producidos por gente de nuestro barrio. Pero si hay una trayectoria... ...que merece un reconocimiento... ...es la trayectoria de la gente que nos hace posible... ...la ciudadanía que está a ambos lados de ese aparato maravilloso llamado radio. Sí, tenemos un camino recorrido... ...pero... ...nos queda tanto por hacer.